¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión te brindaré información respecto a las pólizas de seguro, particularmente la póliza de seguro referente a los daños, y es lo que tiene que ver bajo el esquema de el aseguramiento de tu vehículo. Primeramente, antes de contratar una póliza de seguro, lo más importante que debes de saber es si la compañía de seguros está debidamente autorizada. Si encuentra un registro, o bien realmente si tendrás la certeza de que contará con los elementos de seguridad y certeza para el caso de que tengas algún problema con la compañía de seguros. ¿Cómo puedes determinar si está debidamente autorizada? Primeramente, entra a la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en la cual podrás verificar si la institución financiera, en este caso la aseguradora, cuenta con la autorización para poder operar. Asimismo, la propia Conducef cuenta con un registro denominado Sistema de Prestadores de Servicios Financieros, en el que podrás encontrar información básica respecto de la existencia, operatividad de las aseguradoras en nuestro país. Una vez que tienes la información de la autorización de la aseguradora, lo más importante es que compares en tres opciones. Que tengas tres opciones de compañías de seguro para poder asegurar tu vehículo. Una vez que tienes las tres aseguradoras, verificar las condiciones generales y particularmente las coberturas. Una vez que analizas las coberturas, podrás determinar la suma asegurada y realmente, en comparación de cada una de ellas, quién es la que te brinda mayores servicios para tu vehículo. Toma en cuenta que el costo de la póliza de seguro se va a determinar bajo el esquema de tu prima. La prima corresponde a un pago en el cual el asegurador realiza a la compañía de seguros para poderla obligar en caso de que se presente el siniestro. Esta prima, este pago que tú realizas, puede ser de manera parcial, es decir, puedes considerarlo con la compañía de seguros, estableciendo el pago de manera mensual, semestral o bien en una sola exhibición. Tomando en cuenta la información respecto de las coberturas que tiene tu póliza, toma la referencia importante de revisar cada uno de los puntos de tu póliza de seguro de tu auto. Toda vez que la mayoría de las incidencias se observan respecto de lo que se asienta en la póliza. Hay ocasiones en que la serie de motor del vehículo es totalmente diferente al que se asegura y de ahí derivan muchos problemas para realizar el pago de la indemnización. De acuerdo al artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, contempla que tienes 30 días para hacer cualquier modificación a tu póliza. O bien, si te percatas de que los datos en la póliza no corresponden al vehículo asegurado, tienes estos 30 días para hacer las modificaciones. Acude con tu aseguradora para realizar esas modificaciones. Ahora bien, si han transcurrido más de los 30 días y te percataste que hay modificaciones o datos como tu nombre, referencias de la serie de motor, el color del vehículo, etc. Tendrás que realizar una opción muy importante en materia de seguros que se le conoce como endoso. Acude a tu compañía de seguros, te darán una pequeña hoja en la que se asentará la corrección correspondiente o bien, en este mismo endoso podrán hacerse cualquier modificación que derive de tu póliza de seguro, incluyendo el incremento de tu prima o disminución de tu prima o de las coberturas adicionales que tú quieras contratar. Asimismo, amigo televidente, toma en cuenta que el seguro automotriz genera una protección al ciudadano en relación a su patrimonio. Esto quiere decir que en caso de que tú tengas un percance, la aseguradora podrá cubrir el daño correspondiente. Pero hay algo muy importante que debes saber en materia de seguros y es la figura denominada el deducible. Muchas personas piensan o tienen la creencia de que contratas un seguro y no tendrás que cubrir nada al respecto. Toma en cuenta que el deducible es una participación que tiene el ciudadano en la cultura del seguro. Por lo general varía del 5 al 10% dependiendo de la compañía de seguros. Esto quiere decir que tú contribuirás en el caso de que tengas un siniestro y tú seas responsable del daño. Se va a cuantificar un deducible en el cual participas en el esquema del daño. Ahora bien, toma en cuenta que si la compañía de seguros no quiere realizar ningún pago o realmente tienes el siniestro y no quiere hacerse cargo de este servicio, lo más importante que tienes que hacer son dos acciones. La primera, existe en la página de Conducef un micrositio de ajustadores en los cuales tú puedes reportar ya claramente la situación y sobre todo la conducta del ajustador. Y segundo, presentar reclamación formal ante la Conducef para evitar que exista la prescripción y sobre todo que la compañía de seguros no realice el pago de la indemnización. Recuerda, exigir tu derecho y sobre todo las coberturas estipuladas en tu póliza y en tus condiciones generales del seguro.